Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi taller. Me llamo Felipe Jiménez, soy artista enfocado en varias técnicas. Lo que más me interesa es tratar de atrapar cuestiones que hacen a los vínculos de las personas. Marplatense, estamos acá en Sierra, el taller, está lloviendo, están las ranas. Y bueno, trabajo fundamentalmente con la pintura, pero también, bueno, ahora están viendo varios objetos, pero todos esos objetos después se transforman en situaciones de vínculos entre los personajes, los cuadros, también reproducen o tratan de atrapar así situaciones que hacen al vínculo. Me gustan los colores tirando a más bien puros, bastante simple la propuesta así plástica y hay mucho como de narración. Hay algo que me interesa bastante que es todo lo que hace a... le doy un tiempo al título, que sería como narraciones pintadas lo que hago. Y bueno, y ahora la idea es... me gusta mucho la experimentación, me gusta mucho trabajar con otros oficios, con músicos, con cocineros, con gente, con arquitectos, con gente de la moda también, en vestimentas, me encanta esto de cruzar barrios. Y ahora con todo este tema del NFT, también es como algo, es un borde y bueno, de lo que se trata hoy es, o lo que estuvimos haciendo, es andar hurgando y experimentando en la transformación de una obra concreta en una obra virtual. Así que bueno, nada, saludos desde acá de Sierra de los Padres.